A ver que tenemos uno aquí pidiendo ayuda, a ver si lo podemos salvar Vamos a acercarnos Poco a poco, soy el follón Pues seguramente lo estarán custodiando los cabrones Que está de moda, yo también lo hago, eh Matar a uno y esperar, a ver Vale, está aquí en esta caseta A ver, míralo, míralo Al suelo Las flechas, tío Hostia, se ha tirado al río, tío Se ha tirado al río, tío No sé si está solo Vamos a tirar un poco de humo Vamos a subirnos aquí arriba Corre, 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 corre A ver si hay más ¿Dónde está? No lo veo A ver si hay alguien aquí arriba, tío Además llevo este arma que no me gusta nada Ay, mira, un sulfusil Bueno Vale, a ver, ese está ahí abajo Se ha ido todo, no ha muerto, eh Pero bueno Vamos a salvar a este, va Está arriba Está arriba, madre mía Qué cegato que estoy A ver Venga, va Levanta, amigo Joder Va, que te he salvado Hostia, la caja del tren Ya nada Bueno Vamos a avanzar, va A ver Mira un bot Cuidado Hostia, los bots Estoy yendo cosas por aquí A ver Hostia, míralo, míralo Acaba de entrar ahí Silencio mortal Vamos a por él, vamos a por él Este debe ser el que tumbé antes No sé si está solo ¿Dónde está, tío? Oh, se me está acabando el silencio ¿Dónde está? Vale, lo oigo, lo oigo Está Vamos a meter una flechita Que Ah, estate quieto Oh Hostia, viene por aquí En serio Venía por mí Reventado, reventado Hostia Hostia, mira el colega El colega se ha cargado al otro, tío Bueno Ya nos hemos cargado Nos hemos cargado, tío Hostia, qué bueno, tío Tío, puta Me he quedado sin silencio mortal, tío A ver ¿Qué vemos por aquí arriba? Hay dos tumbados Es Muy raro Un equipo de dos Bueno, a veces pasa, ¿eh? Uno, dos Pero A ver Mira, este es el que se ha cargado Mi colega Y el otro está ahí en la escalera A ver qué tenemos aquí Y el otro está ahí en la escalera No se van Eso es porque Están esperando a alguno, ¿eh? Ni piden ayuda Ni se van Esto es señal de Vamos a Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarle aquí un par de paquetitos A ver Vamos a coger cosas Que lleva este Vale ¿Dónde está? Es muy raro Es muy, muy, muy raro Que no Ahora piden ayuda Ahora piden ayuda Es un bot Mira los bots Mira esto La esquina se esconde Madre mía Qué molestos son, tío Son molestos a más no poder, tío Otra vez, otro Venga, afuera, tío Joder Joder Nuevo compañero Este ya ha salvado a otro Bueno Pues nada Ya somos tres Este, mira ¿Sabes qué? Lo que tenía pensado antes Lo voy a hacer Le voy a dejar dos paquetitos Y Mira mi colega Y me voy a Me voy a esconder Vamos a hacer A ver La del loro La del loro Aquí arriba Ahora se trata de esperar Paciencia ¿Qué hace? Míralo Míralo si es tonto Que te he salvado Que te pires, tío Joder Míralo el tío En serio A veces me da rabia Salvarlos porque Mira ¿Qué quieres, tonto ama? Míralo Que te vayas ¿No ves que hay un cadáver ahí Que tienen que ir a salvarlo? Míralo Y me dispara Al final me va a joder Vete, tío Vaya, joder Míralo En serio, tío Pagan justos por pecadores ¿Ves? Es que Me entran ganas de no salvarlos, tío Joder A ver Ese sigue ahí Voy a un rato aquí subido, eh Mira que si no vienen a buscarlo, tío Es raro, tío Si no pido ayuda y sigue ahí Es que está esperando Ah, míralo Míralo No me ha visto ¿Ve? No me ha visto La técnica del loro es buenísima, tío Tenemos ahí el C4 Pero voy a asegurarme que está ahí Bien cerquita ¿Dónde ha ido? Ha pasado Míralo Ha dado una vuelta A ver si había algo Y... Y a la tumba Una flecha y C4 Joder, el C4 no vale para, tío Hostias Hostias ¿Ves, tío? Como hay que esperar siempre ¿Hacabras? ¿Quieres? Tío